La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Alfonso Cutiva, Devia y Aider Alexis López Mogollón, patrulleros de la Policía Nacional Activos, por su presunta responsabilidad en los delitos de favorecimiento de fuga de presos en concurso heterogéneo con los delitos de concusión y concierto para delinquir agravado. Las investigaciones realizadas evidenciaron la posible participación de los procesados en facilitar la fuga de la Estación de Policía del municipio de Saravena, de Samuel Jaimes Ramírez, alias Leo, presunto integrante del Grupo Armado Organizado del ELN y quien se encontraba con medida de aseguramiento privativa de la libertad por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y terrorismo. Los hechos investigados sucedieron el pasado 24 de octubre, en horas de la madrugada, cuando al parecer los dos uniformados proporcionaron las llaves de los candados de seguridad para facilitar la huida de alias Leo. Las capturas fueron materializadas por la Policía Nacional en articulación con servidores del CTI Arauca el pasado 30 de octubre, dando cumplimiento a direccionamiento estratégico establecido por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa de Delgado para combatir la corrupción en todas las instituciones del territorio colombiano. Por decisión de un juez con fusiones de control de garantías de Saravena, a los hombres le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La Fiscalía General de la Nación Seccional Arauca judicializó a Luis Alfonso Cutiva Devia y Heidel Alexander López Mogollón, patrulleros de la Policía Nacional Activos, por su presunta responsabilidad en los delitos de favorecimiento de fuga de presos en concurso heterogéneo con los delitos de conclusión y concierto para delinquir agravado. Los dos uniformados el pasado 24 de octubre habrían facilitado la fuga de Samuel Jaimes Ramírez, alias Leo, presunto integrante del grupo armado organizado ELN de la estación de policía de Saravena, proporcionándole las llaves de los candados de la celda donde se encontraba cumpliendo medida de aseguramiento privativa de la libertad por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y terrorismo. Las capturas fueron materializadas por la Policía Nacional en articulación con servidores del CTI de Arauca el pasado 30 de octubre, dando cumplimiento al direccionamiento estratégico establecido por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado para combatir la corrupción en todas las instituciones del territorio colombiano. Un juez con función de control de garantías de Saravena los cobijó con detención intramuros. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.